2-R則 Vala voi al otro lado de Verano Se van abrazadas de un poco detrás Te llevaré contigo a la cruz, ¿verdad? ¡Oh, no! Querido, no sabes que hay escondidas del mundo Nunca sé que dos sólo van a los dos Podría ser cualquier lugar mientras seamos tú y yo Y de esas escenas que crees que es verdad Nunca estaré más bien Venga a carreglos a cinco y no creyeros Justo ahora estamos contentados en felicidad ¿Y entonces por qué no sólo nos quedamos así? Eternamente innamorados La noche se cae y cruza el cielo azul Caminando sobre cada constelación Y una fantasía oscura llueve por cualquier Atando mis anujetas a escondidas del mundo Reslizándome en la tranquila Noche Mirando hacia el pasado La libres que salgamos de la iglesia Es presente recordar nuestro ayer Nunca estaré más odiando el ser libre O besosas cuando están Cantando sobre el amor Tratando al dolor y ya llegó Por eso quédate conmigo y somos libres Del modo del cielo infinito Noche 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 C削rar Noche Gracias por ver el video.